Ana Rosa Quintana confiesa porque sustituirá a Jorge Javier Vázquez y Sálvame en las tardes de Telecinco. Mediaset España confirma el adiós definitivo de Sálvame y su apuesta por Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco. Después de que el pasado viernes se filtrara el final del programa de Jorge Javier Vázquez, y que la reina de las mañanas sería la encargada de ocupar su lugar con un nuevo espacio, la cadena de Fuentarral ha confirmado la bomba informativa en el mundo de la televisión. A partir de septiembre, la presentadora se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento. Antes de despedir la emisión del programa de Ana Rosa este lunes 8 de mayo, la periodista ha confirmado la noticia y ha revelado que ha sido la cadena la que se lo ha pedido. ¡Qué largo me lo fiáis! A partir de septiembre, haré mudanza las tardes, comentó y desveló la gran incógnita. Si iba a dejar las mañanas. Escuchemos las primeras palabras de Ana Rosa Quintana. Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, o sea, que no os hagáis ilusiones, que voy a seguir dando ganas. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones, pues estaré fundamentalmente en la mesa política y que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena, le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado. Así que mañana volvemos a las 9 menos 5. Que tengan un buen día. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal y además activa la campanita para futuros vídeos y muchas gracias por estar ahí.